¿Qué tal comunidad Kingston? Mi nombre es Alejandra y el día de hoy te voy a hablar acerca de la alimentación y la nutrición. Checa el dato. ¿Sabías que nutrición no es precisamente lo mismo que alimentación? La nutrición se refiere a los nutrientes que componen los alimentos, implica los procesos que suceden en tu cuerpo después de comer, es decir, la obtención, asimilación y digestión de los nutrientes por el organismo. Por otra parte, la alimentación es la elección, preparación y consumo de alimentos, lo cual tiene mucha relación con el entorno, las tradiciones, la economía y el lugar donde vives. Una alimentación saludable cumple con necesidades nutricionales que necesita el cuerpo para mantener una buena salud. Además, que comer sano te protege de enfermedades crónicas degenerativas, como lo son la obesidad, niveles altos de glucosa en sangre y la presión alta. Recuerda que nuestra alimentación debe de ser completa, equilibrada, suficiente, variada, inocua y adecuada para cada individuo. Completa, incluye productos de los tres grupos de alimentos, al combinarlos te aportarán los nutrientes necesarios. Equilibrada, tomar cantidades apropiadas de alimentos. Suficiente, intenta que cubra las necesidades del organismo. Variada, la combinación de diferentes alimentos te proporcionará los aportes de vitaminas y minerales que tu cuerpo necesita. Inocua, tener la suficiente higiene para preparar los alimentos. Adecuada, adecuada para cada individuo según sus necesidades, de acuerdo a su edad, sexo, actividad, historia clínica, hábitos alimentarios, época del año y gusto. ¿Cómo puedo medir las porciones? Bien, cada persona puede comer una o más porciones de acuerdo a sus necesidades individuales, según su edad, sexo, estatura, actividad física y estado fisiológico, según se ha indicado con la orientación de un profesional de la salud. Para identificar más fácilmente el tamaño de las porciones de cada alimento, puede ser útil emplear objetos de la vida cotidiana como referencia. En la práctica, puede resultar difícil consumir la cantidad adecuada de alimentos, pero a continuación, te dejo una guía que puede ser muy práctica para ti. Y bueno familia, espero que te haya servido el dato. No olvides que es muy importante consultar a un experto en nutrición para una alimentación saludable. ¡Hasta la próxima!